Bueno, ahí está. Muy bien. Buenos días. Ya están ya por culminar esta etapa del pago de los pensionistas. ¿Qué cantidad son acá en Huaraz? Hemos convocado a 3.198 usuarios de los distritos de la provincia de Huaraz y Carhuaz y nuestra meta, que nos hemos fijado, es llegar a 2.500 en este pago de los pensionistas. Bueno, hemos convocado también a otras instituciones, como de salud, para que sigamos vacunando contra el neumocopo. Queremos proteger a nuestros adultos mayores contra la neumonía, que es una enfermedad que hace muy vulnerable a nuestros adultos mayores. Asimismo, ha habido un control de tamizaje y nutrición. Y también hemos tenido un médico que ha estado dando consultas médicas. Por otro lado, hemos aprovechado, en coordinación con la RENIEC, para actualizar las huellas y dar nuevos DNIs a nuestros adultos mayores que tienen dificultades para curar en el pago. Ha sido una jornada muy, muy importante. Somos también constructivos. Vamos a aprender de esta experiencia. Creemos que lo podemos hacer mucho mejor. Estamos convocando para el próximo operativo a otras autoridades para que se puedan sumar a este esfuerzo y que ese día, que el próximo operativo a los pagos sea un día de fiesta, un día donde todas las instituciones estén involucradas y hagamos ese momento muy agradable para nuestros adultos mayores. Esta gente se lo merece, ¿no? Esta gente se lo merece, su atención. ¿Perdón? Esta gente se merece ese tipo de atención. Por supuesto, se lo merece, porque es gente que ha estado prácticamente olvidada, muchas veces discriminada y es un montón de comunidad. Entonces, este es un momento de reconocimiento, de respeto, de decir que es importante trabajar por un envejecimiento digno de nuestros adultos mayores y especialmente acá en Arcos.